¡Lamentablemente tenemos que hablar de una víctima mortal, tan solo 13 años en un trágico accidente en donde nosotros estamos ubicados en este momento, es en el kilómetro 13 de la bajada de Villalobos, estamos hablando de la ruta al Pacífico, donde ha iniciado en este lugar este fatal accidente, el cual, observen ustedes, un vehículo tipo agrícola ha quedado totalmente destrozado al momento de que es colisionado, da vueltas. Lamentablemente es en este lugar donde venía el pequeño de tan solo 13 años, quien lamentablemente es la víctima mortal de este accidente. Vamos a continuar nosotros en este lugar, vean ustedes, aquí es donde ha quedado otro vehículo que ha quedado golpeado luego del accidente, luego de la colisión, y también hablamos entonces de este bus el cual se dirige a la frontera de Pedro de Alvarado, el cual también venía varios pasajeros. Vean ustedes, este es el lugar entonces donde lamentablemente ha quedado un niño fallecido, el cual ha sido pues ya identificado como Johan Sebastián, Sebastián Tum, de tan solo 13 años, ya se han hecho presentes autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, porque por supuesto que esto lleva una investigación. Esta es tan solo la primera escena entonces de este fatal accidente, el cual pues se ha registrado, repito, en el kilómetro 13. Esta es ropa que traía el vehículo tipo pick-up, el cual pues lamentablemente ahí venía el niño que ha fallecido. Son 10 personas las que han trasladado con heridas y también unos motoristas que derraparon al momento que colisionaron en este lado, pero que lograron levantarse y se han retirado ya de este lugar. Aquí vamos a llegar a la otra escena. Este es un vehículo de color negro tipo sedán, el cual también ha sido parte de este accidente. Todo parece entonces de que al momento de que pierde el control, el piloto de ese autobús, pues pasa arrastrando y pasa llevándose consigo. Entonces los demás automóviles han reventado incluso las bolsas de aire. Ahorita están recogiendo sus pertenencias algunas de las personas, como hemos podido observar nosotros. Otro vehículo, estamos hablando de dos vehículos allá arriba, más una camioneta, que es la que va a la frontera. Estamos hablando de este otro vehículo. Ya vamos cuatro, cinco con el otro vehículo tipo agrícola y estamos hablando que adelante hay un autobús extraurbano, del cual se habla de que han consignado al piloto de esta unidad de transporte que ha sido el responsable. Hay gente que venía de trabajo, que venía de su trabajo. Hay un niño fallecido, pero por la irresponsabilidad de los pilotos, de los dueños de los buses y de las autoridades. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió ese momento? Fue feo. O sea, yo solo me recuerdo que me agarró el carro que me pegó atrás, el que me agarró a un lado y cuando vi el bus, que mi carro fue el que detuvo al bus, si no hubiera seguido al principio.